En un perin yo me monté Cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora a mi lado se sentó Cuál grande fue mi sorpresa yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas sentí que se me prendió Yo sentí un no seque de la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante que también yo la vacío Con mucha delicadeza empecé a tocarla yo Y con una melodía escuché su dulce voz Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca y ella me decía Oh yes Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta y no la entendía No speak Spanish my love No speak Spanish my love Mamacita A Johnny Rooster Ok Aunque yo no sé hablar muy bien el inglés Pero ya ustedes verán el final I love you mamacita I love you Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca y ella me decía Oh yes Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta y no la entendía Y yo no speak Spanish my love Y así fuimos conversando de estación en estación Yo no sabía hablar inglés y ella tampoco español Pero bien nos entendimos en el idioma del amor Y como recuerdo de ella solo queda esta canción No speak Spanish my love 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 No speak Spanish my love